No, eso no es así, no es así para nada, pero no vamos ahora a destruir esta mañana todas las leyendas urbanas que tanto ha costado larvar, tanto establecer, incumplimos y tal, incumplimos. Es que en esta vida no se puede criticar las dos cosas. Si se critica que suben los impuestos, no te puedes subir al reino siguiente a decir que los has bajado imprudentemente para ganar elecciones. Una de dos. ¿Has subido o has bajado? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué hay que cumplir o no hay que cumplir? O sea, también si es una cosa de esas de... Y entonces, mire, lo importante es el cuadro que hemos dado. Hemos bajado el déficit del 11 a la mitad. Pero eso decía, no voy ahora, ya saben que hace mucho tiempo que no me peleo con esos titulares, ¿no? Entonces, pero sí, este nuevo titular, España cumple por primera vez el déficit. Es una cosa, no hay igual, o sea, diciendo, no hay igual, mire usted, de verdad. Del FLA, consecuencias muy positivas, muy positivas. ¿Qué es el FLA? El FLA es un proceso de financiación del déficit. No, no, es más que eso. Es un proceso de reestructuración de la deuda. Es que yo sigo leyendo y veo cosas estas, ¿no? Es que el FLA es una forma de favorecer, de financiar a los manirrotos. Es una cosa de una simplicidad. Es que si, ya saben, yo no aprenderé nunca, pero la técnica de comunicación esta, que ya saben que a mí se me da fatal. Pero yo es que si acumulamos temas, luego no sale lo importante, lo importante es el cierre. Entonces, centremos esto, porque es que si no, ya cuesta mucho vender, de verdad, que cuesta mucho vender. O sea, que les voy a contar a ustedes, ¿no? Que son los que realmente transmiten esa comunicación. Frente a tantas noticias y tantas opiniones y todo esto. Uno habla, el otro habla, tal, no sé qué. Y nosotros venimos con cifras, fíjense, no hay forma. No hay forma, pero es nuestro oficio y nuestra devoción. Entonces, tenemos que venir con otra cifra. Y tratar de que estas cifras se transmitan a la opinión pública, porque es muy importante, es muy importante. Estas cifras son las cifras del bienestar. Hay ayuntamientos que están gobernados por Podemos, como ven, porque tienen superávit. ¿Por qué? Porque lo exige la ley, como dicen ellos, ¿no? Si fuera por ellos no lo haríamos. Pues bueno, ya, pero está usted en España y con estas leyes vigentes. Con lo cual, por eso es tan importante no cambiar las políticas ni la legislación vigente, que son las que facilitan estas políticas. Pero eso lo tienen en el documento, insisto. Es que no tenemos aquí el documento de Estrategia de Política Fiscal, que saben que es la Biblia de esta casa, ¿no? Vamos siempre con ese documento, pero no lo tengo aquí. Gracias. 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 Gracias.